Siento desde que no despertaste aquí, se me fue la fe para levantarme. Sueño con tu piel y un silencio que puedo interrumpir y poder amarte. Siento desde que no despertaste aquí, se me fue la fe para levantarme. Sé que tus querubas, se me van a escuchar. Siento desde que no despertaste aquí. Luego de levantarme. Sueño con poder encontrarte aquí, para descubrir, para desnudarte. Siento desde que no despertaste aquí. Sé que tus querubas, se me van a escuchar. Siento desde que no despertaste aquí. Siento desde que no despertaste aquí, se me fue la fe para levantarme. Siento desde que no despertaste aquí, se me fue la fe para levantarme. Siento desde que no despertaste aquí, se me fue la fe para levantarme. Siento desde que no despertaste aquí, se me fue la fe para levantarme. Siento desde que no despertaste aquí, se me fue la fe para levantarme. Gracias por ver el video... ... ... Muchísima gracia. Gracias.